Esta es una historia terrible, ¿eh? Pues yo, sí, bueno, en la tele, todos con todos, pero... Hay una historia de amor... De amor, no sé si no correspondido, de engaño, de infiliación... Todo como en vivo. ¿Ustedes la vinieron siguiendo? Sí. Yo no sé cómo te vas a acostar a la noche y cómo queda una persona que sufre ese tipo de desengaño. Vean, acá está bien contada la historia. Es el de su... Le propusieron matrimonio y ella aceptó. ¿Te querés casar conmigo? ¿Amarse el uno al otro? ¿Estás seguro realmente? Sí, estoy muy seguro. Muy seguro. Muy seguro. Muy seguro. Tené cuidado que en algún momento te vas a cagar. Si le vas a dar una sorpresa a tu esposa, a tu pareja, a tu novio, a tu novia, que nunca ella o él salga corriendo en sentido contrario, como reacción instintiva, aunque después te dé un abrazo, como le pasó a Nicolás y a Soledad, porque corremos en sentido contrario cuando estamos así de atemorizados o ansiosos. Si te da miedo, te da ansiedad, te puede pasar eso. A los dos días empezaron los rumores. ¿Qué corno pasa ahí? Te veo como más contento, más entusiasmado. ¿Dónde estás tú? ¡Me teñé! No pasa nada entre ustedes dos. ¿Bayona? Yo, está todo bien, pero yo en posta estoy comprometida. ¡Ah, mirá vos! ¿Sabés la gente comprometida que veía acá en la pista? ¡No! Y finalmente, el novio fue boleta. ¡Toma, berraco! ¡Came, plomo! ¿Vos crees que Bayonne y Gersi están saliendo? Y a mí todo el mundo, la gente del edificio, la gente del edificio me dicen que lo ven chapando, ¿no? ¿Cómo? Pero lo ven chapando, ¿no? No hay más código. El novio entró al edificio, ellos dos bajaban en situación incómoda y ellos... No, incito. O sea, no, lo que pasa es que nos tenemos que ir a ensayar. Vos cuando estabas tomando mate con tu compañero de baile y no pasa nada, estás tranquilo. Fue como incómodo el encuentro de atrás. Fue como incómodo el encuentro de atrás. Había el encuentro de atrás. ¿Estás seguro realmente? Sí, estoy muy seguro. Te vi bastante enojada en las redes con todas las cosas que se dijeron de ustedes, de Mario, de vos, que salían, que no salían. Acá se va a armar un quilombo, un quilombo, un quilombo. Yo con todo esto que se está diciendo me callo porque no me interesa. Se lava las manos. A mí me encanta trabajar libre y sentir que no soy libre. Por el que dirán que encima son ganzadas, cuando ya aclaramos que no. Porque estabas enojada, salada, mejile. Sí, sí, hasta acá, porque con el laburo y con la libertad laburando no. Con la libertad en sí, pero con mi laburo no. Le dijiste a tu pareja, me lo comí y ya no vivían juntos. Es una falacia, es una mentira descomunal. Me está preparando la cena, muchachos. Me está preparando la cena y me preguntó qué trago quería tomar cuando vuelva a casa porque me gusta tomar algo mientras como. O sea, a ese nivel se fue de casa. ¡Hipóquetas! Nunca, pero nunca te pase que si alguien te hace una pregunta sobre algo que vos no querés que se sepa, nunca, por favor, te abraces ni de un micrófono, ni de un teléfono, ni de una botella, ni de un vaso, ni de nada. Porque estarías mostrando con tu cuerpo, ay, que lo que te están preguntando te genera mucha inestabilidad y que lo que vas a decir podría no ser completamente cierto. Y la crueldad hacia ese pobre Romeo despechado que aterrizó de cabeza desde lo alto del balcón se vio tristemente coronada por la fuerte imagen de su ex junto al avispado modelo practicando un par de poses fuera de coreografía. Escuchen, escuchen. ¿Me podés relatar qué fue lo que viste? Sí. Escuchen bien. En realidad, yo no lo vi, a mí me contaron mis amigos de ahí de la productora y resulta que esos camarines son muy pegados uno al otro, entonces se empezaron a escuchar ruidos raros desde el camarín de Mario. Ah, es peor. Y como que de repente se cae un espejo. Provoca que se abra la puerta sola y justo pasaban unas personas y vieron que en el piso estaba, bueno, estarían ahí en el piso casi en una pose muy sensual, muy sexual. Caímos todos. ¿Cómo podrías describir esa pose? En el piso encastrado. En el piso encastrado. ¿Se vendrá el blanqueo de la relación antes de que termine el ciclo? Digo, porque ya en el verano no sirve la novelita esta. A no ser que Marcelo Hugo lo lleve a Carlos Paz con una obra, tipo El 10 de Piquín los pone mimosos o alguna cosa así. ¿Se acuerdan que más de una vez vimos esposos o novios celosos por lo que se dice que pasa ahí adentro? Sí, es verdad. No por nada, pasan estas cosas. Desde frío mucho, claro. Y además tanto roce. Va por la cuota 7 del viaje a México del 1.000. ¿Qué hace ahora con las cuotas? El anillito, ¿viste? El anillo. Habrá ido a la calle Libertad a buscar ofertas. A mí me partió el alma. Y Emilia. Igual no se maldían. ¿Les creemos o no les creemos? El novio que deja que impuestamente deja a la bayona está más fuerte que aliento de esos chicos, perdonen que lo dejan. Ah, vos justificaste todo porque el novio está bueno. El novio, el dejado, el engañado. Los que vieron... Lo vamos a consolar si quieren. Bueno, el pide, él quiere a ella. Pero aparte... Pero yo soy vida. Vos querés ir a consolarlo. Si con Maglietti lo queremos ir a consolar. Fue un quemondillo para todo el país. ¿Por qué me sumás a mí? No, ella no se anima sola. Pero vos tenés que volver al barrio después, sabés cómo te cargas. Estás riendo, claro. Viste lo que dijo Lescano, ¿no? El lenguaje no verbal. Si vos le tirás una prueba, vos cuando quieras probar. A ver. Vos este... Anoche estuviste... Si hace esto con el celular... Estás poniendo el dedo en la llaga. Y además otra cosa del lenguaje no verbal, cuando le hablaron de casamiento hizo esto. Hizo para el lado contrario. Eso fue tremendo. Aunque sea una exclamación de felicidad. Ay, qué bueno. Ay, salió para el lado contrario, chicos. Novia fugitiva. Igual, los que vieron la supuesta relación a una manga de alcahuetes. Sí. Porque pasaron y justo ahora... Y se la podían guardar. Sí, dejen... Aparte... No es que son amigos, que se che... No, pero pasa en la fría, escuchanme. Todo lo que pasa ahí se entra con la... Esta es el psicólogo. Esta es la mujer de Chiquito Romero. Eliana Gercio. Eliana Gercio. No, Gercio. Este es Gercio. Mario Gercio. Mario Gercio. A mí me gusta más el novio que el amante, te digo. Gercio no me gusta. Y a vos no te consultaron, lástima. No, ¿eh? Luli, ¿no está de acuerdo conmigo? Le damos al novio. Al novio. No, pero hay familias ahí. Los papás, la mamá. Basta de poner de excusa a la familia. Yo voy a decir, ella... Ya parecés montanero. Imagínate los papás del chico, los tíos, los hermanos. Los chicos que van a la escuela. Estaba editando el video, el video del casamiento. Arrancaba con el momento cuando él entraba a darle el anillo en televisión. Sí. Es que no puede, no puede. Todo eso hay que... ¿Cómo se llama el novio? ¿Cómo se llama el novio? No sabemos. Nicolás Esmirnov. Salí de ahí. Ella es rara, no te conviene. Nicolás. Sentenció la chile.